Y nos vamos, este no es, no es la del moño, es el del moño colorado. ¿Qué le digo si lo miro cuando lo miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. ¿Qué le digo si lo miro cuando lo miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. El del moño colorado, me trae todo el día mareada. Mientras el sol vuelve a mareada, el del moño colorado. ¡Ey! ¡Ea! 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 ¡Buena, buena! ¡Ese! ¡Eche de ganado! ¡Eche de ganado! ¡Eche de ganado! ¡Eche de ganado! De todos los que yo miro, hay uno al que quiero más. El se ve el moñito rojo, me quisiera yo casar. De todos los que conozco, hay uno al que quiero más Con el del moñito rojo, me quisiera yo casar El del moño colorado Me trae toda bien mareada Me trae toda bien mareada Su corbata es colorada ¡Ey! ¡Échale! ¡Aplauso para Ivana! Ya parece que le digo que no lo puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear ¿Cómo dice? La del moño colorado Me trae toda bien mareada Me trae todo el día mareada El del moño colorado Y no es el del moño colorado, es el del moño ¡Ánimo, raza! ¡Gracias!